¡Feliz inicio de semestre! ¡Bienvenido a esta nueva etapa! ¡Que tengas mucho éxito este semestre! ¡El Campus León te abre sus puertas! ¡Bienvenidos a este nuevo semestre! ¡Que aprendan y se diviertan mucho! ¡No te pierdas la oportunidad de participar en los eventos culturales que la Universidad te brinda! ¡Conocen los grupos estudiantiles de la Universidad de Guanajuato y no te pierdas la oportunidad de formar parte de uno de ellos! ¡Para Campus León, tu seguridad es primero! ¡Bienvenidos a Campus León! ¡Estamos por apoyarte! Hoy llegan al momento para el que se prepararon seguramente más de 14 o 15 años. Esta oportunidad es única en la vida, no la desperdicien. Esta oportunidad les va a dar, les va a brindar oportunidades como de amar lo que están haciendo. Siempre piensen que lo que están obteniendo el día de hoy les tiene que llenar primero de felicidad. Y si de aquí en adelante, cuando un buen día sean profesionistas, son felices, no van a trabajar un solo día en su vida porque se van a dedicar solamente a ser felices. Hoy, quienes llegan a esta casa de estudios un día van a regresar y quienes regresan nunca, nunca se van del todo. La procuran, siempre regresan, nos procuran y nos hacen ver desde el lugar donde están, el gran orgullo que se siente de ser siempre del auge. Para despedirme. Para despedirme de ustedes quisiera decirles que a los que no lo conocen, este campus, esta sede San Carlos, era justamente antes un aeropuerto. Aquí aterrizaban y despegaban aviones. Hoy queremos que con ustedes aterricen todos los proyectos, pero que despeguen todos sus sueños y que despeguen todas, todas las proyecciones en bien del otro, en bien de ustedes y de la sociedad. ¡Te damos la bienvenida!